El bombardero B-24 Lady Biggood se perdió en el desierto del Sahara, fíjense, en 1943. Finalmente fue encontrado el 17 de abril de 1959. Obviamente no se encontraron personas vivas en la aeronave. El avión había quedado perdido en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Pues obviamente durante la guerra lo buscaron unos días y luego estaban en guerra. No hubo tiempo para seguir buscándolo, no había recursos y sin duda aquella gente, pobres personas, murieron en el avión de hambre y de sed. Es lo que asumen los historiadores. En Lucas capítulo 19, verso 10, dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A diferencia de que muchas veces alguien se pierde en el mar y guarda costas, lo buscan durante cierta cantidad de tiempo y luego cuando no lo encuentran pues ya finalmente le avisan a la familia y le dicen La Biblia, Jesús dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunas veces nosotros los cristianos creemos y entendemos que nos escapamos tanto de Dios, hemos huido tanto de que ya el Señor se cansó de buscarnos. Pero no es así, mire, Jesús cuenta una parábola un poquito más adelante y en esa parábola nos recuerda lo siguiente, dice Él se refirió en una parábola a las ovejas diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlo? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Querido, el bombardero Lady Bigwood perdido en 1943 sin duda fue dejado de buscar, se terminaron las esperanzas para esa gente. He aquí el secreto de Jesús, sigue Él buscándote, alégrate esta mañana, Él te sigue buscando hoy. Él sigue buscando a tu esposo hoy, Él sigue buscando a tus hijos hoy y no va a descansar hasta encontrarlos, hasta encontrarte, cargarte sobre los hombros y entonces que se escuche la algarabía y el gozo en el cielo porque no va a descansar hasta que te encuentre.